¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo este look navideño, especial para Nochevieja, con mucha brillantina, con mucho glitter. Así que si os prestece saber cómo lo he realizado, quedar a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venidse! ¡Venidse, venidse, venidse! Vamos a comenzar aplicando en todo nuestro párpado este primer de Urban Decay. De esta manera vamos a garantizar que las sombras y el glitter que apliquemos en nuestro párpado aguanten toda la noche. A continuación voy a utilizar este corrector para unificar todo el tono del párpado y de esta manera puedes empezar a trabajar las sombras. Vamos a comenzar a aplicar una sombra de transición. Yo en este caso he utilizado esta, de esta paletita, pero podéis utilizar cualquier otra que tengáis en casa, similar, con este tono similar. Lo aplicamos en el párpado, tal y como estáis viendo, con movimientos suaves, en fixa. A continuación vamos a aplicar una sombra marroncita un poquito más oscura en la uve externa de nuestro ojo para dar un poquito de profundidad. Vamos difuminando para integrar bien ambas sombras. Con un pincelito plano y una sombra similar a esta que es un blanco nacalado, vamos a iluminar un poquito lo que es el hueso debajo de la ceja. Con pequeños toquecitos y difuminando. A continuación con corrector vamos a hacer un cut crease o un corte de cueca. De esta manera vamos a limpiar toda esta zona con corrector y aplicar de esta manera el glitter y la sombita que tenemos pensado para este look. Voy a aplicar una sombrita que es muy similar al glitter que voy a utilizar. Para ello voy a utilizar esta paleta la Chocolate Gold y voy a utilizar esta sombrita que estoy señalando porque es muy similar al glitter que voy a aplicar. Lo aplicaré con un pincelito plano a ligeros toquecitos sobre la cuenca en la primera parte del ojo. Y ahora en la parte más externa de la cuenca aplicaré esta otra sombrita que es muy bonita. Es una dorada mezclada con verdecita para dar un poquito más de oscuridad en la parte externa del ojo. Y con un pincel limpio de difuminar voy a intentar integrar toda la sombra y evitar de esta manera que haya un corte. Así que es muy importante difuminar. Ha llegado la parte más divertida del look. Vamos a necesitar glitter, pegamento para glitter y un pincel de silicona. Aplicamos un poquito del pegamento especial para glitter en el pincel de silicona y lo aplicamos en nuestro párpado con suaves toquecitos. A continuación echamos un poquito del glitter que vamos a utilizar y con el mismo pincel vamos aplicándolo con suaves toquecitos como veis en las imágenes. Tener paciencia y hacerlo despacito para que no caiga mucho en el rostro. Este paso es muy sencillo si utilizáis la herramienta adecuada. Vamos a realizarnos la línea inferior a la de pestañas, por ello vamos a mezclar estas dos sombras. A la vez que la vamos aplicando vamos difuminando con un pincelito plano y también con estas mismas sombras la aplicamos dentro de la línea de agua. A continuación vamos a hacernos el layer line por encima de las pestañitas. Tapamos los huequecitos que tengamos nuestras cejas, cada una puede utilizar el utensílico que más cómoda se sienta para realizarla. Primero la peinamos muy bien con un cepillito para peinar las cejas y vamos rellenando con pequeños trazos para que se queden bonitas y naturales. Aplicamos nuestra máscara de pestañas favoritas, tanto las pestañas superiores como inferiores y a continuación con una toallita vamos a eliminar el resto de glitter que nos haya podido caer en el rostro. Yo para este look voy a poner unas pestañas postizas magnéticas para que se quede un poquito más de fiesta, más especial este look. A continuación voy a aplicar en mi rostro un iluminador, este concreto es de NYX que podéis, si queréis, prescindir este paso pero yo he querido aplicármelo porque la base de maquillaje que voy a utilizar es mate y quería darle un poquito más de jugosidad. Así que voy a mezclar tanto la base como el iluminador, uy, se me cayó una gota grande en la nariz, pues voy a aplicarlo y mezclarlo, ambos productos, con una esponjita para que se queden bien difuminados e integrados. Ha llegado el momento de aplicar nuestros correctores, yo voy a mezclar estos dos tonos de estos dos productos y lo voy a aplicar en la parte de mi rostro que yo considero que necesito tanto corregir como iluminar. ¡Suscríbete al canal! Voy a sellar el corrector que me he aplicado en el rostro con estos polvos minerales y lo aplicaré debajo de la zona de la ojera y en la zona T, ¿vale? Porque tampoco quiero que me reseque mucho el rostro, solamente en aquellas partes que yo quiero que el corrector aguante más. A continuación voy a contornear un poquito mi rostro con unos polvos. De sol, estos concretamente son unos polvos bronceadores de Too Faced y lo voy a aplicar en la parte de mi rostro que quiero que se quede más profundidad, ¿vale? En la línea de cabello, debajo de los pómulos, en la mandíbula, para dar un poquito de oscuridad en esa zona de una forma muy sutil. Aplicamos nuestro colorete favorito, yo lo aplico, me gusta aplicarlo desde las manzanitas hacia atrás, difuminándolo muy bien, para que se quede muy bien integrado con el resto del maquillaje. Y a continuación me aplicaré un poquito de iluminador por encima del colorete. Un poquito de iluminador en el tabique de la nariz, en la puntita y en los labios. A continuación voy a comenzar a perfilar mis labios, para ello he utilizado un lápiz de mercadona con un colorcito marroncito, porque como los protagonistas en este look son los ojos, voy a darle a los labios un colorcito más nude, más ligerito, para que no esté el look muy recargado. Así que lo perfilaré un poquito y luego utilizaré un labial marroncito claro, nude, para el look. A continuación le he aplicado un poquito de glitter en color star rosita brillante, para darle un poquito más de luminosidad al labio. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os guste y nada, pues desde aquí daros las gracias por todo este tiempo que me seguís por aquí, por YouTube, por las redes sociales, por vuestro apoyo, muchísimas gracias. Yo les quería agradecer, pues, mostrando un poquito de lo poquito que yo sé de maquillaje, ¿no? y haciendo este look tan sencillito para las que lo queráis poner en práctica, que os deseo una entrada de año estupendo, que todos vuestros deseos se hagan realidad. Y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os guste, que lo pongáis en práctica y que me lo digáis aquí en comentarios. Si ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. ¡Buena entrada de año! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!